Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a El Mario, bienvenidos a un video más de recompensas Hoy vamos a abrir varias cosillas, tenemos un montón de sobres preparados Entonces vámonos, sin más ni más vamos a abrir todo lo que tenemos Y estoy juntando medias básicamente para poderme hacer a Joe Gómez Si tengo ganas de hacerse entrar, nada más que me hace muchísima falta muchas medias Pero pues ahorita vamos a ver si las conseguimos Mañana tenemos Food Champions y los Tots Ultimate Entonces para que no se lo pierdan, recuerden que de los sorteos ahí está la cintilla Va a estar pasando durante todo el video para que vayan suscribiéndose ¿Quién les va a regalar cosas más por suscribirse? Pues güey, parece que hasta les tengo que rogar para regalarles algo Entonces ahí está, ahí está la opción del regalo del obsequio Vamos a agarrar las monedas porque creo que para la plantilla de más 85 Si me va a hacer falta este, si me va a hacer falta dinero Entonces pues vamos a agarrar esa opción Y en Food Champions obviamente vamos a reclamar las recompensas Y pues también nos van a dar una que otra garita Llegamos a oro 3, yo no sé que pero La verdad es que cada vez se está haciendo más complicado esta madre Pero pues bueno, es lo que hay Entonces ahora sí vamos a Vamos a abrirlos y vemos que medias nos salen No creo que me vaya a salir ni Mbappé ni Neymar Pero pues medias altas, mira Media alta se acepta Y de este lado otra media alta Otra 90% Si a huevo, si a huevo Obviamente estos huevos los vamos a entregar ahorita para hacer a Joe Gómez Mientras tanto este Vamos a abrir de una vez todos los sobres También tenemos que hacer el de la El de la League One asegurado Lo tenemos que hacer obviamente Es obligatorio Todos los sobres que no tengan nada los voy a saltar Los vamos a evitar Y pues vamos a evitar este tipo de cosas Para nada Y ya pues el último sobre del jugador Spine de la League One El equip tiene que salir alguno A ver Y si, obviamente tenía que salir aquí Francés Con francés Pero pues hay como 6 franceses Entonces Entonces ni por qué emocionarse Pero bueno Ya es una media alta también Que me va a servir para Diseñarlo sobre el Joe Gómez Ahora este Obviamente voy a hacer el SBC Pero este Voy a editar Para que no se chuten Todo lo que yo voy a hacer Entonces ahorita regresamos Ok Y damos la bienvenida Al que yo creo que va a ser Uno de los mejores centrales Hasta ahorita Del juego Tal cual A Yogo Si de por si El normal y el if Son buenos Ahora imagínate Esta cosa Esta cosa Esta cosa Que me cabrón Este Ya tenemos Nuevo central Un tanto Costoso Demasiadas medias Muchísimas medias Las que se metieron ahí Pero pues ya Tenemos central Para lo que queda de juego Nos vamos a plantilla Y aquí este Nos está bien Le damos las gracias Que hizo Lo que hizo Lo hizo bien Y aquí nos agira Este Wey Y este Yo creo que si Están acomodados bien así Y a este brother Le ponemos Este Yo creo que Nunca es suficiente Nunca es suficiente Velocidad Para un defensa Entonces ahí está Una sombrita Una sombrita Como de bien Ahora Vamos a tratar De hacer Ah primero vamos a abrir Los sobres que tenemos por aquí Igual y sale algo Igual Por pasar Y venimos con este sobrecito Que no son sobres malos Son nombres De centillos De centillos Buenos Pero pues No es ir Eso es bueno Porque los ir De ahorita Saben que está bien En ese o Vámonos Eso está bien Este tipo de Sobres También No me va a servir Para ser el top De la liga Asegurado Y perfectísimo Perfectísimo No podía esperar menos Ok Nos pide Una media 86 Con un incubador De la temporada Cual no tenemos Entonces Vamos a Ah pero Mira Tenemos ese if Este Verguin 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 Chidos Son una conjunción De todos los Tots De los mejores Tots Entonces Vamos a ver Que pecs Miren Bamba Me sirve Mbappeo Obviamente Neymar Obviamente Y nada más Creo que nada más Ben Yader Ben Yader Y nada más Entonces Vamos a ver Con que sea francés Francés No defensa Mb Güey Este güey Ya me había salido Por amor de Dios Es un acto Es pendejo Ah me parece Que no se me salió Otro más Pero bueno Tenemos lo que queríamos Que era este Que era el Que era el Joe Gómez Entonces Pues sin nada más Que agregar a banda Pues cuídense mucho Que está muy bien Yo soy El Mario Buenos días Bien El Mario Nos vemos mañana Para la Foot Champions Para los Toys Ultimate Y seguramente Vamos a estar Transmitiendo algún Partidito De estos De estos De preparación Para la Eurocopa Obviamente Pues no lo voy a poder pasar Pero vamos a poner el audio Y vemos que pegas Como se pone Cámara bandera Que está muy bien Bye ¡Vamos! 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 Gracias.